Duelo por equipos Hola chicos, aquí es el M321 Gameplay de Kaldrigaust en duelo por equipos en este mapa que no se como se llama, estoy dando muy rápido Empecé en 3, 2, 1 Come on, bitch Tien, 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 tien No hay, no hay, no hay, no hay, no hay First Blood, primera sangre Primera sangre, eh Ufff Subcom listo Coño, matalo pues Pringao, que mate Hola, querido Uy, uy, uy No hay nadie, no hay nadie Bueno, nervios, estoy nervioso Despliegue de SMI listo Despliegue de SMI listo Despliegue de SMI listo, reche 4, creo que yo Mmm A ver A ver que hay alguien No Ufff Ni cago en... no se puede ser tan... Traigarto, hombre, a cagar Ufff Es que no tenía todo listo No se puede ser tan... No se puede ser tan... No se puede ser tan... Ya te... ya que tengo un... ¡SMI! Ufff Ufff Soul Salz A ver como es salsa Cien Que basura Es para que... Es el para que temas Pichos que han usado La historia Acá en la ronda Uy, me duele la mano Muerticón. Uy, ya hay que ir atrás. Uy, 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 mataron a mí. Uy, no, 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 carajo, ¿cuándo ha visto? Invitado, hombre. A ver, por allá, acabo de morir. ¿Qué? LOL. Una bombita. No, es que si no aparece, vamos. No, 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 no. Un coño malo fácil. Joder. Me lo quitan. No, 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 no. Está por la espalda. Lo vi, lo vi. No, 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 no. Es que no. Ahora, aquí, esto, ya como algo así. Destruyeron su ZATCOM. ZATCOM listo. Despliegue DSMI listo. Mátalo, 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 mátalo. Pero, ¿qué? ¿Qué coño? Uy, si se me hizo. Oh, 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 oh. Cohete Trinity aliado en camino. Lázar de ZATCOM activado. Uy, uy, uy. Cabeza de gama. Están por aquí y por acá. Me estoy asustando. Uy, pero que campero, hombre. ¿Qué caen eso? Uf, camperico campero. Camperico. No sé si ni sabes que me tuviste regalo navidad, ¿no? Campeón. Venganza. Sobretu me mató. Camperico, camperico. A cagaros con ladito. Qué cara. Bueno, no importa, no importa, no importa. Que este juego siempre. Lo importante es... Saco, baco, saco, baco, baco, caco. What if that means, man? Vamos a ver, está acá. Alguien está por acá, que vamos a ir en... No, no, no se puede ser. No, se puede ser así. No, se puede... Uff. 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 SADCOM aliado activo. Detectado SADCOM enemigo. Enlace de SADCOM activado. Están enricadas por todo. A ver si logro... SADCOM aliado activo. Coño. Co... SADCOM aliado activo. No hay ingresos. Ha muerto. No hay ingresos. Bueno, ya acá arriba no está. Había alguien por allá. Creo que era nuestro tipo. ¡Cadre de mía! 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 ¡Hombre! ¡A cagar! Y si jugó con otra arma. Con esta. No, no. Con esta no. Con esta. Una AK-12 de ese rato. No juego con la AK-12. ¿Qué? ¡Bam! ¡Ugh! Bueno, 21 mueres. Pues. Tampoco está mal. Pues. De mal en mal no está. Pero pues. Es una partida así. Me hacía muy bien. No me por el centro de esta falta. Y... Y bueno. Y... Like favoritos. Si les ha gustado. Y compartir. Para. Que. Me conozcan más. Durante son mi SIMBUS. Tampoco. Es.